¿Qué hay frutas? Para dar y vender. A mí me tenéis que decir qué fruta es porque no bebes. No entiendo una polla. Estos son... Almendras. 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 Got. Got. Almendras pero normales. Típica almendra que la coges la parte y te la comes. Nice. Arriba. Got. No pasa de nice. Got. ¿Tú qué dices? Tú dices nice. Yo digo que nice, no es para más. La almendras que está muy buena. Y la textura y todo. Bueno. Yo la dejaría en got. ¿El got es el segundo? Sí. Pues el segundo. Yo la dejaría en segundo. Yo la pondría en got. Por todo. Es que la almendra es... Y luego la puedes juntar con miel y la almendra con miel está muy buena. Nada. Eso baja directamente a aquí. A ti porque no te gustan a miel. Eres un raro de mierda. Yo me pongo un cachundo. Es que son arándanos. Arándanos. Suculento. ¿No te gustan los arándanos? Tengo que ver el arándano. Es que yo no he comido nunca. Eh, todo es una mierda. No te gustan. Espérate. Yo lo pondría en suculento. Yo no lo he probado. Por si. Es que no veo. Arándanos. Es una oliva, coño. Una cosa violeta. Una oliva violeta. Es que... Ah, no lo he probado. Pues ponlo... Ponlo en el amarillo. Porque el Raúl opina no sé qué. Punto. Yo opino suculento. Yo opino que no. Ah, suculento tú. A mí los arándanos me flipan. Me he comprado a mi madre boles de arándanos. Eh, mierda de abuelo. Plátano mierda de abuelo. No me gusta el plátano. Nada. Cero. Es horrible. A mí me come un plátano. Yo también. Pero de fruta. Vamos a ver. Si fuese un plátano helado. De esos que ya no están. Má. Pero eso es distinto. Eso no sabe a plátano. Eso es una locura. Eso es carne procesada. Eso no sabe a plátano. Eso es una locura. A mí los yogures de plátano y los polos de plátano me gustan. Pero el plátano no me gusta. Me gusta el yogur de plátano. Yo le pondría... Yo le pondría en comestible. No es para tirar petardos. O en nice o en comestible. Nice. Comestible. Nice. Porque yo opino mierda. El John comestible. Y tú nice. Es un punto medio. Comestible. Madre mía. Cuánto terrorismo. Se puede comer. Y con los agrándanos también. Que eso es suculento. Se puede comer. Cerezas God. Arriba del todo. O me leo puñetazos aquí. Es que las cerezas están muy bien. No te gustan. Arriba. Es la punta cereza. O en nice o en comestible. No te gustan. Comestible. Yo le pondría en God. Las cerezas son rojas. Sí. ¿España qué es? Roja. ¿Y arriba qué? Este tío es un manipulador. Ponlas en God. Me voy a... Punto medio. Punto medio. Me voy a abrir OnlyFans para cortarme la polla en directo. Punto medio. Tú dices suculento y el God y el John nice o comestible. Oh my God. ¿Eso qué es? Aguadate. Esto es guacamaya. Guacamayo. Guayaba. Guayaba. No, es... Guayaba. Es algo que huele como una puta mierda. Hacerme caso. Esa es la que huele mal, ¿verdad? Hacerme caso. Ciruelas. 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 Ahora mismo no sé ni lo que es. Son God. Lo que tiene la pielecilla... Las ciruelas son God. Lo que tiene la pielecilla ácida y lo de dentro dulce. Sí. Como una cereza. A ver, si fuera por lo de fuera... Es como un albaricoque, pero brillante. Y que la... Y que la piel está ácida. Muy ácida. Si fuera la ciruela, todo como si fuera como la capa, sería arriba del todo. La capa a mí no me gusta. Pero lo dulce, lo dulce nada. Lo dulce suculento. Si no me lo como... Nice. Como si has puesto el plátano, donde lo has puesto deberías de poner la ciruela abajo. El plátano es para mí. Bueno, a mí me parece bien porque yo ni puta idea. El plátano es una mierda. Lo malo es un bicho. El plátano es una mierda. ¿Coco? ¿Coco? ¿Hace que no como coca? Nice. Nice. Coco nice. O comestible. Coco nice. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. El coco es una fruta, para empezar. Sí, sí. Claro. Una fruta tropical. ¿Has comido coco? La pregunta. Una vez, a lo mejor. Oloy, nice. Está bueno. Tiene un sabor muy neutro. Buah, los... Dios, que coco así, tal cual. No, pero los yogures de coco. No, no me gusta. La puta calidad de la vida. Eso llevará carne. Albaricoque o melocotón. ¿Qué es eso? Melocotón. Melocotón. Es que al lado... No, es un albaricoque. Lo al lado es un melocotón. Melocotón. Eso es albaricoque. Lo de la derecha es melocotón. El albaricoque... Albaricoque. ¿Es un melocotón? Eso es un albaricoque. Que lo de la derecha es un melocotón. El albaricoque es lo que cogemos prestado del árbol. No era un nispero. Albaricoque asqueroso. Albaricoque es suculento. Madre mía. Loco, pero tú qué mierda de gustos tienes. Madre mía. Tienen que lo pongo... No te gusta. No hay nada arriba, pero qué... Pero este tío tiene unos gustos de mierda. Qué puto asco de fruta, tío. Acabamos a palos aquí. ¿Qué es el...? Déjalo ahí. Albaricoque no sabe lo que es. Esto es melocotón. Sí, 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 yo he comido. Y es un melocotón. Melocotón... Suculento. No me lo como, pero en el Nesty... Suculento. ¿En el melocotón? ¿Dónde venden eso? En Francia, creo. Suculento el melocotón. Y mal que a mí me gustan otros melocotones también. Yo lo pondría en el suculento el melocotón. Hay bebidas con melocotón. Sabor melocotón. Sí, hay fantas de melocotón. Y talbaricoque. Y son las mejores fantas que pruebas en la vida. La mejor Fanta que he probado en mi vida es la Fanta de Albaricoque. Esto es una mierda. No, eso es nice. ¿Qué es eso? ¿Frutas del bosque? Sí, frutos del bosque. Son... ¿Cómo se llaman? Me la pela. Las zarzas, coño. La palla de la vela. A mí me la pela. No he comido ni... Yo lo dejaría en comestible. Esos son frambuesas, coño. Ambuelas. Fresas. Fresas. ¿Comestible o nice? God. No, comestible o nice. También. Culento. Es que si me lo pones con nata, eso ya cambia. Lo único que me da... Las pepitas se me quedan en dientes a lo mejor. Y luego después eso me da una sensación. De lavar los dientes y el dientes. No, no, no. La fresa es la fruta del amor, ¿eh? Ah, Tom God. Yo lo pondría en nice. Me cago en cibre. Granada. Granada. Tom. Nice o comestible. Nice. Comestible. Nice. Es que me pones el plato de abajo. Me cago en dios. Kiwi. God. ¿Qué? ¿Qué? El kiwi está muy bueno. Aquí sí que hemos hecho. Escúchame. El kiwi... Está muy bueno. Me lo he comido una vez en mi vida. Con una cuchara. Eso me ardía el estómago, loco. Ah, tuve acidez, te sento mal. Porque tú eres delicado. Tú tienes diarrea. Yo me comía eso y la garganta parecía eso en la autopista. Diarrea crónica. Un puticlub, loco. Eso está ablanda la mierda. Eso es como tomarse un relaxante. Me lo comí para eso, para cagar. Y luego con lo que me dio ganas de meterme un tiro. Loco, pero que es increíble el asco que da comerse. Eso, cabrón. Te notas todo esto, madre mía, qué asco, loco, no te lo juro. Cabrón. Es imposible. Cabrón. Ojalá arriba un poco de compasión. Yo lo pondría en nice. Yo también en nice. A mí es que me gusta mucho, eh. Claro. Hijo de puta. Cabrón. El limón es que ya no... El limón no es comestible. Me la pelan completamente. El limón no es comestible. El limón no es comestible. El limón, mierda, abuelo. El limón no es comestible. ¿Cómo que no es comestible? El limón da sabor. Es verdad. Es que el limón es una fruta para dar sabor. Y si te lo comes, ¿qué te da? No se come. Acidez. Sabor. Mira el gato. A que da sabor. Espérate, espérate. Coño, qué malva la puta mesa. Hostia. Eh... Eh, pues papi es la grabación. Y el gato. Quita el corazón. A que da sabor. Moreno. A que da sabor, papi. Morenito. Da sabor, ha dicho que sí, eh. Bueno. El limón es un complemento. Sí. El limón cuando lo coméis, esto pasa por curiosidad. Si lo coméis, ¿cómo se os pone la cara a vosotros? A mí normal. Cara de a... Tú no lo comes. Yo es que lo ácido me gusta, pero no me lo como. Yo no me lo como. Cara de a... Yo sí que me lo como. Ni exprimío ya ni nada. Antes me lo exprimí en la sopa, pero ya acabé hasta los cojones. ¿Y tú, John? ¿El qué? ¿La cara? ¿Has comido alguna vez limón solo? Yo sí que he comido limón, pero una vez. Es que el limón... ¿Cómo te afecta la cara con otro limón? Ojo a la opinión. El limón es como si te comes hielo. Claro. Es como un complemento. Es un complemento que pillas por aburrimiento. O por decir, venga, va. Por meter un poco de sabor. A la sopa, a la sepia, que no me gusta nada el pescado, pero... Espérate. Ah, mierda. Ahora mismo vivo en Matrix. Por las medias. Nice porque da sabor. Me corto la polla. La mandarina... Es que no es comestible, cabrón. La mandarina nice. O comestible. Mandarina nice. Mandarina nice. Mandarina, bueno. Un poco nos motivemos. Comestible. Nice. Mejor el limón. El mango es suculento. El mango no me gusta. A mí tampoco. Mango es suculento. Un buen mango, chaval. Te arregla el día. Es como que te hagan una paja. Es lo mismo. Mierda, abuelo. El mango. Ahí, abajo, abajo. Que sufra. Hijos de la gran puta. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Abajo, ¿no? Cómermelo. Que la chupe. La manzana comestible. Comestible. Manzana comestible. God. Es súper sobrevalorada esa fruta. ¿Alá está la verde? Que va. ¿Cómo? Sí, la verde es peor. Buah. La manzana roja nice. La manzana roja nice y la verde comestible. La mejor fruta que hay. No, es una puta. Está como hacía. Y es que entre verde, naranja, amarilla, roja, me la subo. La verde se deshace y la roja se queda como distinta. Es como... Ah, es que yo como roja. A mí me gusta más la verde. Está God. La roja nice y la verde comestible. Me llevaba al patio dos manzanas por día. Está God, cabrón. Comestible. Bueno, la verde comestible y la roja nice. Oh God, bueno, la roja. Es que me estás poniendo una manzana del mismo top que una almendra. Yo me corto. Es que está sobrevalorada. Está God, cabrón. Está sobrevalorada. Y esa comestible. La verde es mejor que la roja. La verde es una mierda. La verde es comestible. Se deshace y da puto asco. Vete pa' el carajo. Es una puta mierda. Y no me ponéis los arándanos en... Eso es un melón. ¿Un melón? Sí, es melón. Ah, no. Sí, que es melón. Es que no. El melón es lo del fondo. Pero ese es otro melón. Eso no es un melón. No sé, es algo raro. No sé. Que hay dos melones. Que den por culo. Naranja. Naranja arriba. Escúchame. Con azúcar. Mínimo por delante del limón. No, no. Espérate. Espérate. Sin azúcar. Al lado del limón. ¿Qué coño? Sin azúcar es nice. Con azúcar es suculento. La naranja. ¿Qué has bebido azúcar natural? Coño, por lo rato. La naranja. Tú coges una naranja. Comida. La naranja. Tú coges una naranja. Arriba el topo. Tú coges una naranja. La pelas, la cortas en gajos. Y en cuadrados le echas azúcar. Azúcar. Y te la comes una. Azúcar. Yo eso no lo he probado. Lo que sí que sé es que. Ola nice. Es igual que el limón. Le da sabor. No. La naranja. Comer, comer. Yo no me la como. Yo sí. Ay, que me da un infarto. No me gusta comerme nada. Me da un infarto aquí. Nueces. Soy alérgico a las nueces. Pero si esto es una fruta. Es un fruto seco. Por lo que la de la almendra me indigno aquí a la misma. Yo es que soy alérgico. Coño, si las almendras también son frutos secos. La almendra me puto indígena. Está God. Como no la veas río. Yo es que. Aguacate, mierda de abuelo. Una mierda como una catapora. Aunque para guacamole. Las pasas al lado del eso. La mierda las pasas. Eso es. Albaricó que es eco. Al lado de las pasas. Espérate, espérate. Un momento. Estamos por primera vez de acuerdo. Sí. En tres. En tres seguidas. Racha, pera. La pera es God. La pera es una mierda. Estas dos personas. La pera es una putísima mierda. Estáis enfermos, cabrón. Animas llegadas a la cara de la pera. Piña. La piña. La piña. Comestible. La piña. Comestible. Comestible. Un corazón. Es otra puta mierda igual que la pera. Comestible. Comestible. Me cago en la puta. La sandía comestible. Súper sobrevalorada. Normalita. God. No. No, no, no. God. Sobrevalorada. Es nice. Deja. Nice. Está nice, cabrón. Refrescante en verano. Refrescante. Buena. ¿Y qué hace la naranja? Y te llena de agua. Que necesitas agua. Oye, cabrón. Arriba del todo vamos a poner algo. Porque la uva no la vamos a poner ni una. Lo sigo. En lo que estemos de acuerdo. La uva me la como porque toca para las 12 uvas. La uva es God. La uva no me la como ni. La uva es God. La uva es God o suculento. Sí, sí. Este, sí. Me ponen la uva. No, no. La roja. La roja. La verde. A mí me da igual. No, la roja no me gusta. Espera, déjame hablar. Déjame hablar. Me ponen las uvas. Arriba del todo. Y no me ponen las fresas. Las almendras. O las cerezas. Yo me corto el pie derecho. Yo es que las ponía. O el suculento. Las cerezas son suculentas. Yo me indigno aquí. ¿Estas? La cereza. Ah, coño, esta. Pero si están en God, cabrón. Pero, al final, tú habrá que poner algo, ¿no? Lo que estemos de acuerdo. Un Igo. ¿Dónde poste la uva? La uva al final. Yo no lo he probado. La uva en God o en suculento. Está en nice. Suculento o God. La uva me la como yo como las pipas. Y me compra mi madre. Me compra mi madre del mercado. ¿La roja o la verde? La verde. Cuidado, gato. Me lo voy a tapar, cabrón. ¿Cómo no? Me compra mi madre del mercado. Uvas sin grano, sin semillas. Me la como como pipas, tú. Ni la limpio, te lo juro. Eso sí que es verdad. Ponla por ahí. En la verde, pon la en God. Es suculento que diga. En la verde. Sí, cabrón. Son como las pipas. Te compro lo de la uva si me ponéis las cerezas arriba. ¿A dónde? Arriba del todo. Es que no puede estar arriba del todo. La cereza, cabrón. La uva sí. La uva verde. La uva estamos de acuerdo. Es que son como las pipas, la uva. Piénsalo. Pero tú qué hateo tienes con las cerezas. ¿Y las pipas tú cómo lo pondrías? Arriba del todo. Y las uvas son como las pipas. O sea que... Encima te hidrata. Encima no te hidrata. O la uva sí. Yo las pongo en suculento. Yo las pondría en suculento. Yo lo compro si me ponéis las cerezas. Es que las cerezas... Pero no... Las cerezas no están al nivel de las uvas. Es que depende qué cereza. Están las cerezas gordas. Eso sí que lo como yo como pipas. Las cerezas. A ver, depende. Las pipas tienes que pelarlas. Y las cerezas las pelas. Las cerezas están por debajo de las uvas. Es un hecho. Es que eso es verdad. Pero cuánto porro. A ver, yo las cerezas en god las veo muy bien. Y las uvas en suculento es que son como las pipas. Es comerlas, pero una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Están muy buenas. A mí me están grabando. Cabrón, están en god. A mí me están grabando. De momento lo dejo aquí, pero ahora opinamos. Si no hay ninguno que va en suculento, va a la uva. ¡Higo suculento! A ver que vea el nigo. Lo que robábamos en el campo del Fran. Eso no lo... ¡Ah, sí! Pero ¿cómo no lo has probado si lo acabas de decir antes? ¡Asco! Y eso lo robábamos en el campo del Fran. No, yo he dicho los níperos. Esto no está ni comestible. Me acuerdo yo de probarlo y estaba god. Dejalo en nice mínimo. Nice, déjalo en nice. Déjalo en nice. Porque yo digo suculento. Déjalo en nice. Dos suculentos contra un mierda. ¿Qué es eso verde que hay ahí? Esto ni me lo puedo comer. Eso estaría ahora mismo, para mi opinión, allí. ¡Ah, eso es el...! Cabrón, si te dan de arraba, no sé qué te va a dar eso. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Que eso se hace por ahí, que se hacen como una gelatina. No, 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 no. Espérate. Espérate, mucho... ¡El membrillo! ¡Eso es membrillo! Eso es tan nice, cabrón. Ni opino esto que es melón. Lo voy a buscar. Es un melón. ¿Melón? Sí, melón comestible. Eh, pero esperaos, coño. Comestible. No, el membrillo lo veo bien ahí tirado. El membrillo está buenísimo, cabrón. ¿Qué melocotón? Melón. Melón. El melón arriba. Es que hay dos melones. Está el redondo y el ovalado. No, pero eso es el... Comestible. Sí, es que me como yo con las migas, cabrón. Comestible. Es verdad, con las migas se como melón. Pero es que... Habéis comido las migas. Sí. ¿Tú has comido migas con melón? Claro. Tú no tienes derecho a voto. Comestible. Sí, cuando fuimos con mi padre con la bici. No, moreno. Y me mueve el negro, tu padre. Míralo, cómo se estira el tío. Mira, deja... Se la pela. Cómo lo goza el tío, eh. El melón con las migas está nice o goto. Pero solo es comestible. Comestible. Depende con qué lo combine. Claro, con las migas es goto. Actualmente es... En Jaén solo. En Jaén me comí un melón con migas que me la pararon. El melón es cien veces mejor que la sandía. No. No. Es que soy alérgico a la sandía y al melón. La sandía está aquí. El melón tiene que estar aquí. No me hablen. Soy alérgico al melón, a la sandía no me acuerdo. No me hablen. O sea, mi hermana. Soy alérgico al melón. No puedo ver esa tierling. Me duele los ojos. Y no hay nada de suculento. Las cerezas. Este tío es un héroe. Ha hecho un bien. Me corto las venas. Sube las cerezas, va. No, porque hay algunas cerezas que te las pones. Por favor, un poco detrás. Están carnosas. Que te están mirando las cerezas. Esto es la tier list, ¿vale? General. Que te están mirando. Es un hecho, Santi. Pon las cerezas. Pon las cerezas. Súbelas. Las cerezas no pueden estar al mismo nivel que unas uvas. Somos dos contra una. No, pero primero ponen la uva y luego ponen la cereza. Claro, porque la uva está superior. No, yo estoy superior en que la uva está mejor que las cerezas. Pero las cerezas, cuando pillas una buena cereza carnosa, dulce. Claro. Es que también depende de la que te pilles. Pero es que también pasa con las uvas. Claro. No, las uvas están todas igual. Pasa con todo. Las uvas que están apretadas. Las uvas que están duras. Son uvas que te las comes y dices... Las duras son gold. ¿Queréis...? Escúchame. Esta es la tier list, ¿vale? Vale. Para que me matéis. Gracias.